El bote es para ir a la general, el bote va a romper a los brazos, el bote no me sirve como el bote. El bote no me sirve como el bote. No sirve como el bote. El bote no sirve como el bote. Para nada. Para el bote. Vale. Vamos a hacer mas directos. Hace un movimiento que jugaba durante un buen rato sin botar y se llegaba con el bote. ¿Qué pasa ahora? Ahora debotamos el bote. Nos vamos a hacer mas directos.